¡Oh! Ya va, sí, tenemos aquí. ¡Pues bienvenido, señor! Ya está aquí el primer actor, el señor Rogelio Guerra. ¡Bravo! ¡Qué gusto tenerlo! Una institución de la actuación. Siéntese, señor, por favor. ¡Me lo visitaron! ¿Por qué? Estamos contentos, encantados. ¡Venga, señor! ¿Cómo está? Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias mucho. Qué honor tenerlo en esta cantina. Yo agradezco que me hayan dado la... el poder venir con ustedes esta noche, porque estamos, vengo del ensayo de la pastorela que vamos a estar haciendo. Cuéntenos, vean, que nos cuento un poquito de esta pastorela. ¿Cuándo empieza esta pastorela? ¿Cuándo se presenta? Este domingo, que es el 15, arranca la pastorela y terminamos hasta el 29, menos el 28, que es Navidad. Entonces, dos funciones todos los días, a las 6 y a las 8 y media. ¿Y usted de qué va? ¿Su personaje? A ver, ¿cuál que crees? ¿Cuál que...? El diablo. ¡Eh! ¡Torros! ¡Celerdo! ¿Por qué será, Roberto? Pues ve a la sacara al señor de pillo. A ver, tengo cara de diablo. Ahí está, la tiene cara de diablo. Y si le hacen un close-up al señor para ver si tiene cara de diablo, dicen... ¿Cuál cámara? Acá, mi, esa es tu cámara. Esa es tu cámara. Yo pensé que el diablo es un ángel. Es un ángel. Con alitas y toda la cosa. Por supuesto, a lotas. A lotas. Oiga, don Rogelio, ¿y en qué teatro se va a estar presentando? ¿Y cómo se llama la pastora? En el teatro... ¿Cómo se llama, Maribel? ¿En el teatro? ¿Cómo se llama? El teatro. El teatro helénico. Ah, el helénico. Centro cultural helénico. Sí, el todo. Sí, pero no es dentro, en el teatro teatro. ¿En la parte de atrás? Es en la parte de atrás. Ah, ok. Y es en la intemperie. ¿Ah, sí? Eso lo digo para que la gente que vaya, vayan muy bien abrigados, ¿eh? Eso. Pero vale la pena porque está maravillosa la ganada. Hasta van a dar ponchecito, ahí venden ponchecito. Cuando llegas, te dan tu ponche. ¿Ya con el boleto o hay que comprarlo? No, no, no. Ah. Va todo con el boleto. Ah, mire, pues qué mejor. Entrando te dan tu ponchito. ¿Con piquete o sin piquete? No, no. Ah, bueno. Norberto, me llevo una anforita. Me llevo una anforita. Compórtate, Norberto, es la pastorela. Me llevo una anforita. Es pastorela, hombre. Es pastorela. Ay, ángeles. Es para el frío. Pues después te llevas tu anforita, tu partito. Si los padrecitos toman su vino de consagrar. Es el grupo de los diablos. Ya, lo mismo, ¿verdad? Se quiere pervercar la ciudad. Porque hay siete diablos. ¿Hay siete diablos en ese lado? Todos los pecados capitales. Los pecados capitales. Oiga, don Rogelio. Aquí nos están diciendo que del 15 al 29 de diciembre va a ser la pastorela. Exactamente. Hay dos funciones que es a las seis y a las ocho, quince de la noche. Exactamente. Va a haber ponche. Va a haber, obviamente, la procesión. Van a hacer una procesión también. La procesión también. Exactamente. Los tamales, Norberto. ¿A tolito también? ¿Los tamales van incluidos en el precio del boleto? No sé si vayan incluidos, pero bueno, aquí están también. Hay tamales y atoles que la gente va a ir descubrando. Bueno, por si hay hambre, ya hay como... Y las... También va a haber flauta de... Una flauta barroca que van a estar tocando ahí. Al principio. Está precioso lo de la flauta barroca. Mientras la gente está llegando. Ajá. En lo que se acomoda la gente. Sí, pero lo primero que dan es el ponche. Eso es lo primero. Y luego, mientras llega, se llega ya toda la gente y empieza realmente la pastorela. Lo que estás diciendo ahorita es, hay una chica que toca música de aquella época barroca. Sí. Y un bailarín que es sensacional, muy bueno, que es indígena. Entonces son las dos... Vertientes. Las dos vertientes. De los españoles y los mexicanos, ¿no? O sea, que es una pastorela clásica, señor, pero también tiene un poco de comedia, ¿o qué es lo que va a ver? Tiene bastante de comedia, pero muy bonita, muy bonita. No es algo así que vaya... Vulgar. Vulgar. No, se ha cuidado mucho eso. Pero así la gente se divierte muchísimo porque hay... Sí quiero decir una cosa, que la mayoría de los trabajadores, de todos los compañeros que están ahí trabajando, con sus papeles, pues la mayoría de ellos la gente no los conoce. Pero yo les aseguro que son unos actores de primera línea, ¿no saben? Son buenísimos todos. Y la estrella es la pastorela. Y todos lo hacen más... Maravillosamente. A ver, ¿qué habla de la pastorela? Pues la estrella es la pastorela. La estrella. La estrella. La estrella. ¿No es la pastorela? La estrella. La historia, ¿no? Esa es la estrella. Ah, la historia. La historia. Claro, la pastorela, sí. ¿Y qué pasa con la pastorela? Pues que se pierden los peregrinos, ¿no? No se pierden. No se pierden. No, no. El diablo es... Tienes que ir a ver. Tengo que ir a ver la pastorela. No, los diablos quieren agarrarlos y todo. Entonces los ángeles son los que estamos... ¿Que yo soy el ángel? Ah, no. San Miguel. San Miguel. Oiga, es que... ¿San Miguel Bon? Oiga, es que a Norberto lo pervirtieron exactamente los diablos. Por eso es el que está pensando en la maldad. Yo vi otra pastorela donde salían unas diablitas, pero bikini. Entonces, eso es otra. No, no, no. Son otras que yo vi. Me confundieron, Rogelio, me confundieron. Esta es... ¿Veinticinco años ya de esta pastorela? Veinticinco años. Ininterrumpidos. Veinticinco años de estar presentando esta... Y de esos veinticinco yo he estado en diez años. Quírate. Qué bonita tradición mexicana, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. La verdad es muy bonito. Toda la gente, todos los años va mucha gente. Afortunadamente salen muy contentos. Puedes llevar a los niños, a los jovencitos, a las mamás, a todos. Van muchos de otros países, van a verla también. También, sí, van a extranjeros también. Muchos porque quieren saber que es una pastorela, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Y el grupo es sensacional. Y la gente sale muy contenta, muy contenta. Porque tiene de todo, tiene de todo. Oiga, don Rogelio, vamos a seguir su programa. A ver, tú, diablos, ¿qué diablos crees que hay ahí? ¿Qué diablos? Los siete. La gula, la pereza, la soberbia. La avaricia. La avaricia. ¿Quién más? Híjole. Qué chalera así. ¿Cuántan tres más? No, pues reprobé catecismo. ¡Ay! ¡Reprobé catecismo! ¡Lujuria! ¡Ay! Me vieron cara de lujurioso. No, bueno, se te ve a leguas, ¿eh? ¡Lujuria! ¡Lujuria! A kilómetros dicen, ahí está el lujurioso. Y luego está a su lado. Son los pastores. ¿De verdad la ira? Esa, los pastores. Que los ángeles van a... A los pastores que los diablos no les hagan cosas.